Hola, con ustedes Lilian, Gego, Glanian. Esta vez este video no es un video tutorial, sino que es un video exclusivamente para emprendedores de nuestra organización o personas que están contemplando la posibilidad de emprender, de comenzar a compartir para generar comisiones mensuales o de personas que están consumiendo desde hace mucho tiempo, que siempre han mirado con cariño la idea de compartir porque les encantaría, pero creen que no tienen tiempo, que no saben hacerlo y ni siquiera lo han intentado. Hoy no les vamos a hablar de si es fácil o no hacerlo, no les vamos a hablar de sistema, ni les vamos a hablar de los beneficios y toda esta primera parte de por qué Young Living, que somos 5 millones y medio de personas, que somos la primera compañía global de producción, elaboración y distribución de aceites esenciales de alta calidad de la máxima calidad en el mundo. Se lo vamos a decir todo muy rápido, que somos 89.5% de los miembros son clientes, o sea, clientes preferentes o preferenciales. ¿Qué hace? Lo que hiciste tú que me estás escuchando y que simplemente dijiste, mira, yo me quiero comprar el kit, pero yo no quiero hacer el negocio, solo quiero consumir. ¿Correcto? Entonces, el 89.5% son consumidores, o sea, personas que aprovechan el descuento de la membresía y todos los beneficios de la membresía, de la membresía de negocios, porque la membresía que te da el 24%, que te permite estar dentro de nuestro grupo de Facebook, que hace que haya una persona apoyándote, respondiendo tus dudas, poniéndote en un grupo de WhatsApp, enviándote materiales, todo eso es un beneficio que lo tienes porque has abierto una cuenta de negocios, ¿sí? O sea, una cuenta que está pensada para que construya el negocio, pero que te da la posibilidad de que la uses sin hacer el negocio, ¿verdad? Pero queremos que sepas, si estás escuchando, que es una cuenta que cuando tú te decidas, el día que lo decidas, puedes comenzar tu negocio sin tener que hacer ningún cambio en tu cuenta. Y tenemos un 10.5% de constructores de negocio, de business builders. Son personas que van enriqueciendo la vida de otras personas, disfrutando de los beneficios del plan de compensación y teniendo en su casa productos de una calidad excelente. Lógico, cuando tú estás ganando comisiones, puedes comprar más, ¿verdad? Y puedes darte el gusto de tener toda tu casa como tenemos nosotros acá. O sea, prácticamente no hay nada de consumo del hogar y personal, maquillaje, cuidado de la piel, cuidado del cabello, cuidado de la bucal y aromaterapia e incluso alimentación, porque compramos toda la línea Encore, que no venga de Young Living. Entonces, eso es genial, porque todo eso lo está pagando Young Living. No lo pagamos nosotros. Lo está pagando Young Living con las comisiones. Nosotros no ponemos dinero para todo ese consumo. Y todo eso nos está mejorando la salud y el bienestar y el estado de ánimo. Entonces, es ganar, ganar, ganar. Es un negocio completo, 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 porque el propio negocio se está autofinanciando. Así que, bueno, vamos a seguir comentando algunas cositas de la introducción de esta declaración de ingresos de Young Living, pero queríamos decirle que fue elaborada hace unos 15 días en Estados Unidos y por primera vez es una declaración de ingresos que resume datos globales de todo el mundo y que nosotros, en nuestro equipo de Guerreros Aromáticos, la hemos traducido, inmediatamente la traducimos, la hemos rediseñado, como verán aquí, Stephanie la hizo toda de nuevo, la hemos adaptado al lenguaje que pueda ser comprensivo para nuestros mercados y hemos pasado los datos de negocios a euros, peso mexicano y dólares. Así que, la verdad es que estamos a la vanguardia, sale un material, lo traducimos, lo adaptamos y ya lo tenemos listo para compartir. En Estados Unidos dijeron que lo iban a sacar en español, pero todavía no lo han sacado. Y en Europa dijeron que lo iban a sacar en euros, pero tampoco todavía lo tienen. Pero aquí Guerreros Aromáticos ya lo tienen. Así que, bueno, si no nos hacemos propaganda nosotros, ¿quién, verdad? Fíjense un hecho curioso, ¿no? Los clientes preferenciales o preferentes, o sea, ustedes que están escuchando este video, que están viendo este video, que tal vez lo van a ver aunque no sean emprendedores, que se han inscrito en el programa de recompensas, que es un programa de lealtad para todos los miembros, no solo para el que hace el negocio. Es más, tú puedes hacer el negocio sin estar en ese programa de lealtad, cosa que sería un grave error y un desperdicio, pero es posible. O sea, que el programa de recompensas es para que tú te beneficies de tener productos todos los meses, generes puntos para comprar productos gratis y te obligues, en el mejor sentido de la palabra, a ser disciplinado en cuidar tu salud y el bienestar de tu familia. ¿Por qué? Porque si no te pones en un programa, pues compras un mes, otro no, te gastas el dinero en otra cosa. Pero si estás en un programa y todos los meses tenés que comprar, y además los productos te encantan, nadie te está obligando a hacerlo, lo estás haciendo en forma consciente y responsable y autogestionada. Y de esa manera tú te obligas amorosamente a cuidar de tu salud y de la de tu familia. Ahora, fíjese este hecho curioso. En el año 2017, la compañía regaló 94.5 millones de dólares. ¿Sí? Porque 94.5 millones en puntos, en Estados Unidos, corresponde a dólares. Así que casi 100 millones de dólares fueron regalados por la compañía de sus ganancias para pagar los regalos del programa de recompensas. Porque yo no sé si siempre ustedes son conscientes de que eso es un regalo. O sea, es un programa de lealtad, pero es un programa en el que la compañía saca dinero de sus ganancias, sea como sea que las redistribuya, para regalarle a los miembros. ¿Sí? Así que esto es un dato maravilloso. Aquí están todos los beneficios que tienen los miembros. En otro video lo vamos a ver. ¿Cuáles son los beneficios de los constructores de negocios? También lo vamos a ver más adelante. Acá están todos repartidos. El 33% de los que están realizando un emprendimiento son de rango distribuidor. Los que están blancos recién están empezando. El 63% de los constructores de negocios son los que están en violeta, son estrellas. A ejecutivo. De estrella, de estrella. Estrella mayor y ejecutivo. Los que están en color lila, más clarito, son platas y platinos. ¿Sí? Que son los que están haciendo el negocio. Recién empiezas a hacer el negocio a partir de plata o silver. Y recién ahí empiezas a recibir dinero que es algo que se parece a un sueldo, ¿verdad? Y esto, que no sé si es gris o verdecito, no le identifico mucho el color, es el 1% de los constructores. No el 1% de la compañía. El 1% de todos los constructores de negocios. ¿Sí? Que son los líderes revolucionarios. Son diamante, diamante corona y diamante corona real que ya están en niveles algunos cercanos a la riqueza o a ser millonarios. Porque cuando tú recibes 150.000 dólares al mes, que no te los puedes gastar, porque además la compañía te está dando productos gratis, viajes gratis, regalos, cámaras de foto, es tanto lo que se le regala a los diamantes en sus viajes, en sus reconocimientos, en sus retiros anuales y todas las posibilidades que tienes de visitar las granjas, de conocer de primera mano cómo se producen los productos, de saber muchos días antes cuándo van a hacer las promociones, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el 1%. Ese es un líder revolucionario, dice aquí el documento, ¿verdad? O sea, ¿en qué te vas a gastar 150.000 dólares al mes? Después de tener todos esos beneficios. Pero bueno, esa posibilidad la tenemos todo lo que estamos escuchando. No es un verso, no es un cuento, no es que te esté diciendo que tú vas a ser millonario en un día. No, no es un día. Más o menos son 4 a 5 años. Si vas rápido, 4 a 5 años. Si no, pues serán como yo, 10, o serán como nuestra diamante que hace 20 que está en la compañía. Como sea, es válido ir al ritmo que tú quieras ir. Nosotros, ahora que ya entendimos cómo es el negocio, te vamos a dar tips o recomendaciones para que vayas lo más rapidito posible. Porque cuanto más rápido lo hagas, menos duele. Es como cuando tú te quieres parar de una silla despacito, y luego te quieres sentar despacio, despacio, las piernas tienen que sostener el movimiento, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil pararte y sentarte rápido. El negocio en mercaderes es exactamente igual, pero ya lo vamos a ver en otro video. Otro hecho curioso, John Living paga casi el 50% de los ingresos de las ventas comisionables, o sea, las ventas de los productos que tienen PB, ¿verdad? A los constructores de negocios. Quiere decir que el 50% de lo que la compañía recibe por ventas va a pagar comisiones, ¿sí? Ahora, cuando estás construyendo un negocio, ¿cuáles son las posibilidades de un distribuidor estrella, estrella mayor, ejecutivo en adelante, para generar ingresos? Fíjense ustedes las oportunidades de ingresos en Estados Unidos. Cuando eres distribuidor, parece que fuera poquito, ¿no? Porque la mediana de un distribuidor a nivel mensual en todo el mundo es de 15 dólares. Decís, ¿qué poquito? Claro, porque de repente inscribió a una persona o vendió unos productitos. Entonces, bueno, es muy poquito lo que... Pero fíjense ustedes que hay alguna persona que recibió 625. Unas cuantas. Porque acuérdense que este cálculo está hecho como promedios. Se pusieron en una bolsa todos los distribuidores y en base a todos los distribuidores de todos los mercados se calculó un mínimo, que vieron que era cero, hubo gente que no ganó nada, un máximo, en este caso 725 dólares, y un promedio dividido entre todas las personas que forman parte de ese cálculo, ¿cierto? Y eso eran 15 dólares. Quiere decir que no es muy entusiasmante ser un distribuidor y quedarte ahí mucho tiempo. Porque ni siquiera vas a poder pagar tus productos. Pero la cosa empieza a cambiar cuando pasas a estrella, ¿sí? Y ya le preguntarás a tu patrocinador cómo te haces estrella y qué es la estrella. Porque si explicamos todo eso aquí, pues estaríamos ya hablando del plan de compensación y eso es motivo de otro video. Así que cuando eres estrella, cuando has ascendido y tienes un poquitito más de compras en tu organización, recuerden, este no es un sistema de ventas. Este es un sistema de compra. Este es un sistema de generar una gran comunidad de consumidores de un producto saludable. Esto no es andar a salir a vender. Es otra cosa. Mucho más sencillo y mucho más profesional y mucho más fácil de realizar desde tu hogar. Así que si eres estrella, las estrellas tienen una posibilidad. Hay un máximo de 900 dólares y un promedio de 58. Parece que tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Da la sensación de que para que podamos pagarnos un pedido mensual tendríamos que estar en el nivel estrella mayor, ¿cierto? Muy bien, que son unos 2.000 PV de compra entre todo el grupo. Fíjense que hubo un máximo de 5.000 dólares. Una estrella mayor, claro, debe haber durado solo ese mes en estrella mayor, ¿verdad? Pero hubo alguien que logró 5.000 dólares. Como decimos, si alguien lo logró, pues nosotros también podemos. Y la media es de 190. Quiere decir que para poder pagarte los productos, parecería que en general deberías estar en el nivel de estrella mayor, ¿sí? Perfecto. Y cuando pasamos a Ejecutivo, que es un rango fácil de conseguir cuando comprendes cómo se hace, cuando sigues las pautas, utilizas los materiales, te dejas guiar por tu patrocinador, te dejas guiar por tu subline, no quieres inventar el hilo negro, como se dice en México, no te pones a ver, bueno, yo voy a hacer un infográfico distinto, yo voy a explicar de otra manera. No, la compañía ya tiene un sistema, nosotros ya tenemos un sistema aprobado y es así que lo haces. Cuando tú vas a vender casas y te conectas con una inmobiliaria real, todo lo como se llame en tu país, o una agencia de bienes raíces, como se dice creo en México, ellos te van a enseñar cómo les vas a hablar a las personas, tú le vas a poner tu condimento personal, pero ellos te van a enseñar paso a paso, te van a dar los materiales, un sitio web, te van a explicar cómo tenés que hacer. Vos no vas a tomar un curso de vendedor de casas o de agente de bienes raíces y te vas a poner a aprender o a inventar cómo vender. ¿Cierto que no? También cuando tú vas a tomar un curso de enfermería, son los profesores los que te van a enseñar cómo vas a sacar la sangre, cómo vas a hablar con la gente, cómo vas a hacer una cama, etcétera. Luego, con los años de experiencia como enfermera, vas a tener tus truquitos personales y tus modalidades especiales, pero vas a aprender en una escuela de enfermería. ¿Cierto? Cuando tú vas a hacer vender seguros, estrictamente te van a enseñar cómo vender esos seguros, qué decir, qué no decir y te van a entrenar para eso. Pues en el negocio de Young Living en nuestro grupo es exactamente igual. Si tú permites ser entrenado, si tú permites y aceptas usar los materiales y lo que tenemos preparado para ti cada vez con más amor y cada vez con más solvencia de parte de nuestros líderes, tú vas a hacer el negocio rápido. Si tú quieres inventarte de una manera, pues ahí vas a demorar un poquito más porque vas a tener que pasar por esas situaciones y los obstáculos de que estás inventando una forma de hacer las cosas que no es la que está comprobada que funciona. Aunque hay muchas variantes, aunque tú puedes tener tu estilo, aunque tú puedes tener un nicho de mercado diferente, es evidente que tenés que dejarte guiar para poder tener éxito. Entonces esa es la base de un emprendimiento en mercadeo de redes. Déjate guiar. Déjate guiar por un mentor y de esa manera vas a tener un éxito muy, muy rápido. Rápido vas a llegar al ejecutivo que fíjense que el promedio es de 425 al mes, la mediana, y el máximo de 13.000 dólares. Quiere decir que entre aquí y aquí tú podrías estar en algo un poquito más de 400, ¿cierto? Bueno, pues de hablar tanto mi gargantita se está quejando y quiere un poquito de aceite de menta. Ok. Muy bien. Fíjense cómo sigue subiendo en plata. Voy a manejarme con la mediana. Plata 1.698, oro 4.500, es más o menos lo que ganamos un oro, un poquito más, un poquito menos. Platino 11.000, diamante 27.000, diamante corona 53.000 y diamante corona real 132.000 dólares. Ahora, cuando nos vamos a euros, vamos a partir de silver, tenemos 1.400 euros, 3.900 euros para un oro, 9.534 para platino, 24.000 diamante, 46.000 euros, un diamante corona y 114.000 euros, un diamante corona real. Tú que vivís en España y que en este momento estás trabajando 8 horas por día por 1.000 euros por mes o por 1.500, ¿cómo te caerían? Me voy acá, ejecutivo, ¿cómo te caerían haciendo una o dos horas diarias algo bonito? Capaz que menos de una o dos horas diarias, depende de cómo utilices los materiales y el sistema que ya tenemos más o menos armado y cómo te conectes con tus mentores. Estar ganando un promedio, porque es una mediana, es muy baja, ponele 500 euros por mes. ¿Cómo te caería al ser plata 1.464 euros al mes? Yo creo que muy bien, ¿verdad? Y podrías seguir con tu empleo y si organizas bien tu agenda, si escuchas los consejos de tus mentores, si escuchas los consejos de la compañía, te aseguro que vas a poder ganar los 1.500 euros a pesar de que no dejes tu empleo regular. Si lo dejas, pues más rápido lo harás y más éxito tendrás. Y me voy a manejar con silver simplemente, silver y oro. Fíjense, en peso mexicano, un plata están unos 30.000 pesos mensuales, ¿sí? Y con 30.000 en México se vive bien, se vive bien. Hay una diferencia enorme entre los 30.000, lo que rinden 30.000 en México y lo que rinden 1.500 en Europa. La diferencia es enorme, creo que se puede hacer el doble de cosas con 30.000 en México de lo que aquí podemos hacer con 1.500. Así que para los mexicanos este es un negocio enorme, por eso México se ha transformado en el tercer mercado en Young Living en este momento y el éxito es rotundo. ¿Por qué? Porque las comisiones que paga Young Living son muy generosas y en México representa un ingreso que te da una vida de lujo. Fíjense, un oro, un promedio de un oro en México son 87.000 pesos mexicanos y 87.000 pesos mexicanos es muy buen dinero. Y fíjense aquí que el que cobró menos cobró 29. Que ya es muy buen ingreso y el que cobró más cobró 936.000. Casi un millón de pesos mexicanos. O sea que en México es muchísimo más fácil hacer mucho más fácil en 5 años, 5 a 10 años hacerte millonario con Young Living que en cualquier otro mercado. ¿Sí? Los que trabajamos en el mercado europeo somos pioneros. Somos pioneros. O sea que hay un servicio de salud excelente que es gratuito. Bueno, excelente en el sentido de que hay unos hospitales limpios, hay medicamentos, tienen sus carencias como todo el sistema de salud en el mundo. Pero hay un sistema único de salud pagado con los impuestos de los que vivimos aquí. Y como la gente asocia muchas veces los complementos, los suplementos, la medicina natural con su estado de salud, ¿qué hace la gente cuando se siente mal? En lugar de ir a darse un masaje, comer mejor, hacer ejercicio, utilizar suplementos, inhalar aceites, tomar té de hierbas, van al médico. ¿Verdad? Ni siquiera van al psicólogo porque el psicólogo se usa muy poco en España. La gente todo lo soluciona yendo al médico. Entonces, ¿qué pasa? Que entienden, les cuesta más pagar por productos en Europa o en España específicamente porque los ingresos aquí son muy bajos en sueldo y porque cualquier cosa corren al médico. Aunque no se los va a solucionar, pero igual ellos tienen ese recurso. Entonces, los que estamos aquí somos pioneros, pero fíjense ustedes que yo les voy a dar vuelta al argumento. Con más razón en España, específicamente en España, pero en toda Europa, básicamente España y Portugal, nosotros tenemos con más razón que promover el negocio de Young Living porque las posibilidades de que una persona logre 4.000 euros en pocos años siendo oro son muy grandes teniendo la ayuda y el soporte que tiene nuestro grupo de guerreros aromáticos en este momento a septiembre del 2018. Así que, en este video que les estoy haciendo, lo que quiero es que ustedes visualicen estas posibilidades enormes que tenemos de cambiar rotundamente nuestra vida con Young Living. Termino diciéndoles que la estadística de ingresos en esta declaración corresponde a los ingresos obtenidos por todos los miembros activos dedicados al negocio. ¿Cómo se considera dedicado al negocio? Con que la persona haya inscrito un solo miembro en el año ha entrado en esta estadística como miembro activo. ¿A cuál se considera que no es activo? El que ha dejado de comprar por más de un año. ¿Cuándo se considera un miembro activo como usuario? ¿Cuándo ha hecho una compra aunque sea en el año? Entonces, en base a esas estadísticas se han elaborado estos, este material tan interesante, ¿verdad? Y que ustedes van a tener en el grupo de empresarios este material completo para poder verlo y que nos da elementos para hacer un par de videos más con la primera parte introductoria. Las ganancias de los miembros en este cuadro que les presentamos no son necesariamente representativas de los ingresos que tú puedes ganar porque eso depende de ti. Depende, como les decíamos, que sigas el sistema, que te dejes guiar, que preguntes desde el principio ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo hiciste tú? Voy a hacer lo que tú hiciste. Esa es la manera de ir más rápido. Estas cifras no son garantía, nadie te da firmado que vas a ganar esto, pero estas son cifras reales, no son engaños, no es una reunión en la que se te está haciendo dibujitos en un pizarrón para que tú te metas y te compres un kit o inviertes dinero. Esto es ganancias reales del año 2017 y si esas personas lo hicieron, tú también lo puedes hacer. Así que esto es que te invitamos a contemplar, te hicimos un video para que te sea un poco más fácil y de repente enfoques un poquito más tu atención en el documento y te invitamos a que lo bajes, lo tengas, lo comentes con tu familia en tu casa, lo comentes con tu pareja, con tus hijos mayores, con tus hijos pequeños, para que si decides hacer este emprendimiento, toda tu familia y tus amigos sean tus socios también. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y espero que esto te entusiasme y te muestre la visión de lo que es posible. Antes de irme te invito a que hagas lo siguiente, que consigas en tu próximo pedido, si decidiste hacer el negocio de You Living, leas muchas veces este material, saques las cuentas, lo converses con tu pareja y compres el aceite Abundance para tener una mentalidad de abundancia, para creer que tú puedes hacerlo y para atraer a tu vida todo en grande. que compres el aceite Envision para tener una visión de tu futuro, una visión a 5 años, a 10, para que abras esa visión y para que puedas creer en ti misma. Y te vamos a invitar a que compres Magnify Your Purpose, magnifica tu propósito. Bueno, yo lo quiero hacer un poquito para ganar. Bueno, tal vez inhalando Magnify Your Purpose tú puedes ampliar esa perspectiva y pensar que sí es posible cambiar la historia de tu familia como muchos de nosotros la estamos cambiando. Capaz que tú me estás escuchando y tu familia son personas de muchos ingresos. Si tu familia son personas que están acostumbradas a recibir ingresos, pues te va a encantar hacer este negocio porque muy rápido vas a recibir grandes ingresos. Si tú que me estás escuchando tu familia es humilde, son trabajadores que están en una capa de la población que apenas llegan a fin de mes, pues con más razón tienes que ponerte a hacer este negocio porque no requieres inversión ni local ni pago de impuestos en principio ni personal ni instalaciones. Solo comprar tu kit y un poquito más si tú quieres utilizar los productos, enamorarte de ellos, apasionarte y contárselo a otras personas y dejarte guiar por tus mentores para que esto se haga bien rápido. Así que cualquier situación en la que estés seas un profesional, capas medias, etcétera, este negocio es espectacular y apasionante. Bueno, nos vemos pronto y nos seguimos viendo en el grupo de empresarios. Bendiciones.